¡Opa, opa! Tienes dos cosas que son las que me fascinan Tienes dos cosas que te hacen ver más divina Tienes dos cosas que con mirarlas me lleno Me vuelven loco tus preciosos par de cejas Me vuelven loco tus preciosos par de cejas ¡Ay! Son rica las uvas ¡Ay! Pero no se muerde ¡Ay, ay, ay, ay! Para primaduras ¡Ay, ay, ay, ay! Para mí están verdes ¿Parde qué? De cejas mamacita ¡Uy! ¡Cantelazo! ¡Ánimo su Heimal González! ¡Vaya, vaya! ¡El hombre orquesta! ¡Sí, señor! Sabes que tienes una cosita muy bella Todas las noches seguido sueño con ella Tú tienes algo pa' donde cualquiera entuca Como quisiera poder besarte la nuca Como quisiera poder besarte la nuca ¡Ay! Son ricas las uvas ¡Ay! Pero no se muerde ¡Ay, ay, ay, ay! Para primaduras ¡Ay, ay, ay, ay! Para mí están verdes ¡Ay! Pero que nunca tan bajita Mamacita Marco, tuyo, papiño ¿Cómo le pareció, mijo? ¡Ajai! ¡Opa! Tú tienes algo que me tiene trastornado Cuando caminas lo mueves de lado a lado Tú tienes algo que miro con disimulo Me saboreo mirando tu hermoso cuerpo Me saboreo mirando tu hermoso cuerpo ¡Ay! Son ricas las uvas ¡Ay! Pero no se muerde ¡Ay, ay, ay, ay! Para primaduras ¡Ay, ay, ay, ay! Para mí están verdes ¡Ay! Son ricas las uvas ¡Ay! Pero no se muerde ¡Ay, ay, ay, ay! Para primaduras ¡Ay, ay, ay, ay! Para mí están verdes ¡Gracias!